En la vida tomé varias decisiones para poder progresar Con esfuerzo y valentía en mi trabajo yo me he dado a respetar Siempre firme pa' delante con la empresa eso no lo he de negar Por Jalisco y Zacatecas siempre me miran pasear Mis padres son mi alegría y mis hermanos en mi mente siempre están Recuerdo desde la infancia que mis viejos me enseñaron a chambear En la vida da muchas vueltas de mi casa yo me tuve que marchar Eligiendo mi destino que ya no podré cambiar Hoy disfruto día con día pues así yo soy feliz Tomando un buen tequila o paseando por ahí Con la banda o norteño pues alegre así era así Al amigo verdadero lo respaldaría hasta el fin Y aquí estamos de regreso y esto es ¡Extrem! ¡Extrem! Cuento con un gran tesoro que en el oro se le puede comparar Es mi niña consentida y con mi vida siempre la voy a cuidar Una niña muy inquieta y por supuesto en mi rezo siempre está Ella será mi princesa y nunca le he de fallar Hay momentos del pasado que en mi mente para siempre han de quedar El día que encontré la muerte y que por suerte yo me le pude escapar A los copas que cayeron en el ruedo nunca los podré olvidar Fueron grandes los momentos que gocé de su amistad Hoy disfruto día con día pues así yo soy feliz Tomando un buen tequila o paseando por ahí Con la banda o norteño pues alegre así era así Y al amigo verdadero lo respaldaré hasta el fin Y algarro becastle todos los momentos que gocé de chacho 10 horas oh di35 Errso lo respaldaré hasta el fin Edirniz animisto coming mom 4 2 O 2 3 Gracias.